¡No se atreve a tirar! ¡Miquel salvó! Salvo lo que acaba es perdiendo el balón ante Albert Ventura. La tiene Pau Rivas. Se planta Pau Rivas, lanza de tres. Tusky ataca por medio de Pau Rivas. Pau Rivas el pase para Tomic. ¡Uy, el pase! Yo creo que se lo han entregado dos. Entre las piernas de Horto. Pau Rivas para Ventura. Siete segundos para que acabe este cuarto. López Arostegui, López Arostegui, López Arostegui. ¡Madre mía, qué calidad! ¡Qué estado de forma de Xavi López Arostegui! ¡Uy! Ahí. ¡Uf! Y la contienda de Benite estuvo cerca. A renunciar a esa posibilidad de hacerlo cuando el equipo lo necesite. En esa final de la Champions creo que son cuatro triples suyos en el segundo. Cuartos son los que despiertan a su equipo. ¡Es un juego aquí! Se va por su izquierda donde estaba el bloqueo de Virgander ¡Qué bien! ¡Ha encontrado completamente solo Aventura! ¡Y ahí para eso están los capitanes! Lo más es que ya está en cuatro asistencias. Sí, las mismas que Pau Rivas. Dimitri Llevic. ¡Uy, qué bien! Ahí ha ido el corte de Xavi López Arostegui. Defendido por Vítor Benítez. Se aprovecha bien López Arostegui de su mayor envergadura. Ahora el rebote de Ante Tomic. Y ahí llegan los primeros puntos. Mueve por línea de fondo. O al menos lo intenta Xavi López Arostegui. Pero el balón sigue en manos de Dimitri Llevic. ¡Qué bien! ¡Qué bien para Virgander! ¡Qué paciencia ha tenido!